estábamos hablando fuera del programa y si la suerte es un factor importante pero es una mezcla de cosas de cómo tú aprovechas las oportunidades no hay duda que el hecho de que el junior no le ganó a Coquimbo aquí en Barranquilla lo puso en una posición difícil porque cualquiera que hubiese sido lo que pasase antes del segundo partido como COVID todos los pormenores que se presentaron no hay ninguna razón para la cual ellos no hubiesen ganado el partido aquí en Barranquilla y eso lo puso en una posición teniendo el talento teniendo el talento entonces llamaremos suerte a lo que le pasó a Coquimbo es posible es un factor grande porque este equipo tenía todas las de perder están de último en su liga literalmente o penúltimo literalmente con el sueldo de Borja pagan la nómina y hasta le sobra plata o sea un equipo que de verdad no le daba la talla al junior a pesar de todo entonces bueno podemos buscar miles de excusas podemos decir que el bar nos dañó que que bueno viera incluso explotó y dijo ya está bueno de que de que estas cosas se vean y no se haga nada hasta cuando realmente no el hombre estaba bastante molesto y para que viera lo diga por redes sociales y el otro día estaba posteando pero ahí es donde yo cuestiono es una cuestión tienen el talento pero no pudieron aprovechar la oportunidad que se les dio aquí en Barranquilla y por eso los puso en esa posición y aventajó a la gente de Coquimbo que al fin y al cabo esta gente no tenía nada que perder y si mucho que ganar claro mateo quiero que me des tu opinión porque ayer me hiciste un análisis que si ahora tengo la lengua menos caliente que realmente y después quiero escuchar a a rodolfo que estuviste narrando el partido comentando y con perdón siempre digo narrando que el comentario el narración es de sí sigo el gol sí 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 de ese señor bueno mateo vamos a mí me parece que que tu análisis puede llegar a muchas personas que se sienten decepcionadas eh de pronto con mucha desesperanza y sin mucha fe hacia el equipo junior si yo bueno buenas tardes a los oyentes eh agradecido de poder hablar sobre este tema ya con varias horas de de reflexión y como como dije con la lengua menos caliente eh pero honestamente un poco aguantado por el tapabocas pero sí un poco incluso hasta estoy tentado quitármelo pero eh que te puedo decir yo yo creo que llamar a estos jugadores héroes que es algo que que se ha dicho bastante para mí es una actitud mediocre de acuerdo porque estos jugadores no son héroes perdóname un un héroe una heroína es una enfermera en antioquia entubando un viejito ahora mismo en la UCI que están al 100% yo no voy yo simpatizo con el contexto y la situación y el 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 trabajo psicológico que pasaron estos pero no son héroes perder tú no eres un héroe si pierdes contra el coquismo cuando estás en un equipo como el junior perdóname no lo es pero yo tampoco creo que eh la solución es cortar cabeza que eso ya lo hemos hecho bastante y eso es lo que algunos pidieron anoche la cabeza de Luis Amaranto pero tenemos la ventaja de ahora hablar ya con el conocimiento que el club le extendió le extendió hasta el próximo año sí pero es que mira no es malo fracasar fracasar puede ser la oportunidad de ser algo todavía más grande el fracaso solo es un fracaso realmente cuando se fracasa de la misma manera y ya junior ha estado fracasando de la misma manera por muchos años en el sentido que seguimos cambiando técnicos cada tres cuatro meses en cuatro años hemos tenido nueve cambios de técnicos de los cuales cuántos han sido comenzando cinco si no estoy mal cinco de los nueve cambios han sido comenzando pero todavía nueve cambios y eso no es lo que hace un club grande lo que hace un club grande es que arma un proyecto yo estaba leyendo un artículo que escribió maturana para la FIFA y ahí él explica por qué el nivel de Colombia doméstico se mantiene bajo y es porque tenemos unos torneos cortos donde no se puede automatizar las jugadas así mira jugadores como teo y como hasta víctor cantillo que se fue son la excepción a la regla que ellos no tienen que automatizar practicar y grabar los pases ya lo tienen ahí naturalmente pero la mayoría de jugadores aquí en Colombia o donde sea tienen que grabar esos pases y eso toma tiempo los procesos toman tiempo entonces yo yo hablo con gente que son fuentes cercanas al club y me dicen no mateo es que tú eres gringo tú no entiendes no entiendes cómo son las cosas aquí en barranquilla es que la prensa es que no los fanáticos oye tú me vas a decir que don fuachar se deja afectar por lo que dice los fanáticos y por lo que dice la prensa tú me vas a decir que eso influye en sus cambios o será que la directiva del club es tan caprichoso como nosotros los fanáticos y los periodistas es que cuando tú este es el momento difícil ahora que sabemos que amaranto se va a quedar este es el momento difícil porque qué pasa cuando tú te tomas una medicina para los parásitos primero tienes que aguantar el esfínter para que salgan los los parásitos por el ano y eso es un proceso feo esa vaina duele pero es necesario tienes que aguantar el dolor es lo mismo en el fútbol tienes que aguantar ese dolor vas a pasar malos momentos pero después tienes los intestinos limpios entonces si yo podría hablar con cuando fue le diría oye vamos a aguantar todo junto vamos a aguantar el esfínter vamos a los esfínteres vamos a armar una visión y respaldar realmente respaldar a amaranto perea porque si un técnico con la trayectoria que tiene amaranto perea no tiene la confianza de la directiva quién la va a tener siempre vamos a ser víctimas de la famosa rosca de los jugadores porque quién va a respetar un técnico que llegue aquí si lo cambian porque la gente lo pidió sí como lo hicieron con la selección colombia realmente vamos a realmente armar por una vez la continuidad que eso es lo más importante para un torneo continental es tener ya una base firme y que vamos a traer a pintos lo que quieren algunos pintos ya sabemos quién es pintos yo respeto pintos lo que ha hecho en su carrera y como persona también ya lo o sea ya sabemos cómo terminan las vainas con pintos tres o cuatro meses o pelea con la directiva o pelea con los jugadores y ya pero no sabemos dónde puede llegar amaranto yo no digo que amaranto va a ser nuestro Alex Ferguson pero no tenemos nada que perder al fin y al cabo es mejor espaldar a alguien que todavía hay dudas pero darle toda esa confianza que cambiar las cosas rodolfo herrera yo le quiero preguntar antes a mateo si escuchó mi comentario anoche no yo te confieso estaba bastante te confieso rodolfo después del partido apague todo bueno no te culpo y lo entiendo porque yo también es más yo he optado por no escuchar programas y a veces uno se sintocica un poco verdad porque es que no te pregunto porque es que coincidimos yo diría que en un en un 98 por ciento si no si no en el 100 porque honestamente no encuentro un punto de en el cual podamos decir lo que yo pueda decir que estoy en desacuerdo contigo anoche en mi comentario después de la transmisión pues yo decía que los héroes este de esta serie era la gente de Coquimbo si ellos son los auténticos héroes y ojo no tengo ningún sentimiento antijuniorista ni ni hablo por la herida ni estoy frustrado y quiero reventar al equipo no es que ese equipo chileno acabo de revisar la tabla nuevamente veintitrés puntos el último tiene veintiuno en el fondo en el sótano de la tabla no se nos ganó un indio si no es que jaguare fue a pongamos hagamos un parangón como si jaguare fuera a uruguay y le ganara el peñarol y clasificara a un torneo como este más o menos proporcionalmente para que la gente se haga una idea de lo que ha pasado en esta serie ahora yo sí entiendo y lo dije el avión de junior volaba empezó a despegar volaba a velocidad de crucero cierto y de pronto se le metió un gallinazo en en el motor y lo hizo caer en un aterrizaje forzoso si el covid literalmente jodió al equipo antes esta palabra era verdad pero ya no ya se puede decir por tanto sobre uso si el covid afectó el equipo es cierto pero yo sí creo que en el partido aquí en barranquilla lamentablemente junior intentó bajar el ritmo tener el control del juego sin desgastarse y el equipo coquimbo se le fue encima y le ganó y allá lamentablemente hubo una injerencia del bar cierto en la bueno por fortuna pitaron la pena máxima sobre ese tres la mano fue mano obviamente pero yo creo que yo no fue presa fácil de coquimbo que lo lo trabajó tácticamente porque en ese aspecto yo pienso que si este equipo chileno no es rico técnicamente porque no tiene unas piezas rutilantes en en el plano suramericano si son jugadores que son muy obedientes tácticamente y que se aplican y neutralizan neutralizan al junior en su profundidad más no hacen la tenencia ellos dejan que el rival tenga la pelota lo que tú dijiste sobre el partido que jugaron ellos en el torneo chileno ellos dejan que el rival haga posesión del balón y tienen una efectividad marcando que aquí le valió en barranquilla pues los goles para para clasificarse sí y pues yo tampoco quiero decir ni destruir a los jugadores porque creo que la afectación anímica de solamente contar con dos alternativas en el banco de no tener el técnico en la raya puede influir creo que hay un desgaste anímico eso también puede ser un atenuante a todo esto pero creo que más allá de todo simplemente el equipo no pudo o sea por esto por esto y por esto no no pudo frente a un equipo más débil ayer eran 11 contra 11 en el terreno de juego y no pudo conseguir la diferencia por para mí son unos guerreros los juniors evidentemente son unos batalladores ganaron el partido de la noche pero no les alcanzó pero para mí la condición de héroe es aquel que marca una diferencia y se sobrepone a toda adversidad y consigue el objetivo entonces pues no se trata ni mucho menos de bajar caña como decimos acá pero tampoco de victimizarlos cierto acá acá no se aprovechó no se aprovechó esa oportunidad no se aprovechó la oportunidad lamentablemente entonces acá pobrecitos los jugadores y tal no señores simplemente la adversidad se ensañó contra juniors no solamente en la suramericana sino también en la liga son contingencias que se presentan y que lamentablemente llegaron al momento menos oportuno pero también precisamente por esa inconsistencia esa inconsistencia tú te das cuenta que el juniors no es consistente en su juego siempre hay siempre hay cambios y es precisamente por lo que mateo decía por la falta de proyectos a largo plazo si es cierto eso ha sido así históricamente eso ha sido así por años porque porque influyen en los torneos continentales porque en los torneos continentales porque comparado con una liga tú ok bueno empato este partido pero tengo 20 más pero cuando estás hablando de partido de vida o muerte tú no sólo puedes ganar un partido por querer ahí es donde tú muestras lo que has trabajado todos esos días con el técnico porque allí ya es instinto ya no es táctica es instinto entonces si tú no tienes la jugada grabada si tú no tienes un estilo una identidad grabada estás perdido como lo fue junior en el segundo tiempo soy yo me atrevo a decir como tú dices no es para bajarle la caña a los jugadores pero el jugador que se cree héroe después de ese partido que se sienta héroe que se vaya de junior es cierto que se vaya de junior ahora quemamos el contrato si todavía tienen porque hay algunos obviamente que hay que renegociar ahí pero que se vaya de junior eso no son los jugadores que queremos ahora mismo lamentablemente pues todo este tema de la pandemia de la bueno yo creo que hay hay unos errores que se pagan muy caro que fueron las expulsiones de teófilo y es que con todo yo no creo que no creo que sea heroísmo pero si hubo mucha valentía valentía es una vaina heroísmo es otra cosa pero yo te digo el heroísmo el heroísmo o se lo atribuyen ellos mismos o se lo damos nosotros totalmente entonces yo he escuchado voces decir son unos auténticos héroes son valientes son valientes y aguerridos cierto y entregaron lo que lo que podían pero el el acto heroísmo está en conseguirlo y lo otro para mí este partido lo empezó a perder junior desde la desde fuera del fuera del campo porque esto que pasó con los tres jugadores para mí me deja me deja muchas dudas ayer ayer rocha me decía es que puede ser que se unió todo a chile y yo viendo los post de la derrota de junio y la victoria de coquimbo los chilenos están unidos totalmente con coquimbo en cambio aquí encontramos hasta gente aquí en barranquilla hablando mal del junior oye burlándose que es lo peor es que es que tú tampoco tú puedes tú puedes criticar cierto y tú puedes decir a la distancia porque no conoces el manejo interno o las situaciones que se presentaron al interior del equipo pero no te burles porque es que eso eso es hacer leña del árbol caído y eso pues raya ya en lo en un acto de ridiculez porque crees que el ridículo es él lo está haciendo el que está en el piso pero más ridículo te ves tú aprovechándose de esa situación especialmente la gente de otras regiones que han usado la situación para darle al junior por la cabeza si tú me preguntas a mi equipo eliminaron a los colombianos de la copa sudamericana boston river uruguay eliminó nacional imagínate huachipato eliminó a qué pata parió ese huevo y aunque deportivo cali perdió contra un muy buen equipo perdieron de una manera miserable claro y américa que eliminó de todos los torneos como por un equipo chileno y un equipo brasilero rocha eh que están diciendo de de borra cuáles las posibilidades que él se quede vimos el último partido de borra la alcancía eran la liga y la copa sudamericana o sea la cifra de que estaba que obliga al junior a comprar a borra que la cláusula que retiraba que lo obligaba ah entonces si era veinte goles hay una obligación ya no es opcional no no era en la cláusula anterior era así era así ok era así entonces él hubiese se hubiese quedado no oye con la versión vieja del contrato lo que pasa aquí es que el tema es la fuga la fuga de dinero que hay en traer jugadores por lo menos cuántos jugadores trajo el junior para este campeonato de los cuales trajeron uno de la mls ganando quince mil dólares y al final se terminó ganando cuarenta y cinco mil y al final no terminó siendo figura es más se fue del equipo si hay jugadores que están cómodos demasiado cómodos que son protegidos o yo no sé o son amigos de de por decirlo así de un directivo si hace rato están en junio están cómodos y no pasa nada con ellos si hay jugadores que llegan por esa amistad y no por el criterio del técnico hay jugadores que llegan por nombre pero no no rinden porque quién iba a dudar de Sherman Cárdenas en el Bucaramanga quién iba a dudar de una llegada de Sherman Cárdenas yo tengo una cosa ayer cuando yo me vi el partido en un centro comercial y la gente estaba allí sin ningún tipo de reacción me sorprendió sobremanera porque normalmente tú escuchas a la gente gritando malas palabras adelante tú puedes nada la gente ya esperaba lo peor del partido de ayer y es que el tema de los jugadores que llegaron y no rindieron antes del COVID después fue que después del COVID que se retomó el torneo aparecieron jugadores como Didier Moreno como Biafara el mismo Borja porque Borja antes de pandemia no era el Borja de hoy en día Didier Moreno lo dijiste Dani Rosero Dani Rosero Biafara pero para mí Biafara fue de los más constantes Angulo por ejemplo Angulo no estuvo solamente en tres partidos hizo un gol pero no fue para nada confiable las quejas de los hinchas son válidas esto del VAR del COVID pero nuestras quejas no son especiales y yo sé que es más fácil después de una pérdida así decir oh todo el mundo contra el Junior yo sé que eso es más fácil decir eso porque te da una tranquilidad que pensar en que no es que todo el mundo está en contra de nosotros no es cierto nadie me quiere todos me odio estas quejas no son especiales le han pasado equipo en Colombia y en todo el mundo no somos el único equipo afectado afectado por VAR no somos el único equipo que ha tenido que jugar con medio equipo pero si somos uno de los un equipo grande que no ha podido ganar internacionalmente pero por culpa de los mismos dirigentes porque permiten jugadores que estén cómodos en el equipo o no se acuerdan cuando jugadores que no rindieron estaban indisciplinados en el caso de Magneri Torres de Peñarosa y Luis Carlos Henry cuando se fueron para el Cúcuta ¿qué pasó con ellos? sacaron al Cúcuta campeón volaron y aquí hay muchos jugadores que son de la cantera que son de aquí de Barranquilla y están cómodos no pasa nada con ellos no los tocan pero y cuando llega este momento de finalizar el contrato de repente pum le renuevan si totalmente por ejemplo yo te digo algo y hablando de temas proyectos para mí el proyecto más respetable que yo vi en los últimos años en Colombia fue nacional y con todo y que no es que pero nacional de cuál año nacional del 2013 al 2016 pero no es la única vez que ha hecho eso nacional lo hizo también pero me refiero en el tema de que mantuvieron un técnico que primer año no hizo nada como Osorio pero después fue ganando fue ganando y después cuando también fueron llenando la nómina de jugadores importantes pero para mí la nómina más importante que tuvo Osorio fue cuando no fue Osorio como tal fue cuando la acogió Reynaldo Rueda de campeón de libertadores que ahí tenían una nómina bien armada pero que se dieron la pelea con algunos de la cantera Davinson Sánchez Orlando Berrío jugadores que ahora Guti hay una cosa que es bien cierta y lo hemos dicho aquí también Junior es un equipo que soporte procesos procesos largos no los aguanta o sea si llega un técnico mañana que dice bueno voy a reestructurar las divisiones menores voy a hacer un reclutamiento de pelados por todo el Caribe voy a traer figuras como lo hizo en una época lo diría Pepe Sánchez Néstor Manfredi por allá en el 83 y ese equipo y ese equipo y ese equipo fue fue protagonista en defensa lo hizo lo hizo Dragan Miranovich el equipo del 2003 un poco pero aquí en defensa de los directivos en defensa del diablo ¿cómo es la frase? no, no todo lo que hacen los directivos no, no, no como abogado del diablo continuidad de los procesos sí aquí se contaba con comisaña ¿y qué pasó con comisaña? fue campeón de la Superliga y dejó el equipo tirado oye, pero si una mujer te hace los cachos ya tres, cuatro veces bueno, no se dice te hace los cachos te pega los cachos te pega los cachos o te es infiel de pronto se los manda a hacer en una fábrica de cachos no, combiné las dos frases ahí te pega los cachos tres o cuatro veces y tú ya todavía confías en ellos ¿quién tiene la culpa? vende el mueble el sillón, el zapato son nueve ¿quién tiene la culpa? y son nueve son nueve veces que comisaña bueno, no no todas esas veces fueron decisiones de él pero digamos hay como cinco veces donde él ya nos pegó yo creo que el momento donde comisaña se fue y dejó al equipo tirado que uno diga eso sí dolió fue la época 2018 campeón de liga subcampeón de sudamericana un proceso y se fue pero no se fue ¿por qué? ¿por querer irse? ¿se le salió la oportunidad de irse a Colón? no, porque tenía un tema de salud no, no y además había un incumplimiento y estaban hablando con Suárez y él aún era el técnico uy, sí saliós 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 Gracias.